Guamuchil, Sinaloa, muy emotiva fue la ceremonia de clausura que tuvieron los niños del CAM 17 de Angostura, donde los graduados recibieron muy felices sus reconocimientos y diplomas, ya que con ello inician sus vacaciones. Los encargados de hacer entrega de los documentos fueron Catarino López Camacho, subdirector del DIF Angostura, quien acudió en representación de la directora Cielo Minerva Camacho Montes Carla Leticia Sánchez Mascareño, presidenta de la CEPSE, Maribel Goroy, vicepresidenta de la APF, Rosa Karina Valle Inzunza, directora de la escuela, quienes también entregaron reconocimiento a padres, madres de familia y maestros que apoyaron durante este ciclo escolar. Realizaron honores a la bandera, y el niño Josué Yair Ureta Velázquez bailó muy bonito la danza del venado. María José Castro les brindó unas emotivas palabras de despedida a sus compañeros. Los papás y niños graduados de secundaria entregaron un merecido reconocimiento a la directora por todo el apoyo brindado, fotos, cortesía, en esta nota.